Hola gente, buenos días. Esto puede estudiar Benjamín y el Chivo Gringo Man. Y yo hoy, yo voy a Chujillo. Y yo, va a ser bien, bien interesante y bien divertido. ¿Y por qué? Porque allá en Chujillo, es la ciudad con la más historia de todo de Honduras. Tiene la plantación, la primera plantación de bananos acá en Latinoamérica, posiblemente en todo el mundo. En 1502 llegó Christopher Columbus y 40 años después de eso, llegó Hernán Cortés. Eso es loco. En el mismo lugar, en Puerta Castilla, y pues se llama antes Puerta Caxina y también Chujillo. Y también originalmente fue la primera capital de Honduras. Y también, cuando Christopher Columbus llegó aquí, se llama, si, el nombre Honduras significa algo profundo, depth en inglés. Pero sí, Chivo, vamos a ver, vamos a ver. Honduras tiene mucha historia, mucha, mucha, mucha historia. De los ingleses, de los españoles, españolas, si hay bastante historia acá, es bien interesante. Gente, eso es una cosa que me encanta aquí en Latinoamérica. Cuando tú miras en el cielo, no hay como, no hay como, no sé si dice esa cosa en español, pero chemtrails. No hay personas fucking depositando cosas en el aire. Mira, es bien, bien puro, no hay nada como, pelusión o nada como eso. Es como 10 de la mañana, y es puro. No hay aeroplanes, no hay nada. Perfecto. Eso es posiblemente una de las razones la gente acá parece más joven que su edad propia. Vámonos. Y antes llegando en Chujillo siempre la gente entiende que me encanta ir a los lugares donde hay aguas tamales. Siempre. Entonces hay uno que se llama Silin. Es como solo un poquito afuera de Chujillo. Vamos a ver, vamos a ver. Wow yo. Estoy en un baño pero ellos no van a cobrarme. Wow yo. Wow bro, eso es nuevo. Los salvadores van a cobrarme siempre. Señorita. Señorita. No van a cobrarme. Cinco. Yo pensé no van a cobrarme. Pero tú vas a cobrarme también. Fuchica. Eso. No van a cobrarme. ¿Qué? Sí. Entonces gente. Ahora estoy en el terminal de Colón. Voy a mostrar a ustedes. Y ahorita voy por Trujillo. Es como una hora en un bus. Algo como eso. Pero yeah. Chivo. Va a ser divertido. Va a ser divertido. Mira. No sé si pueden ver este. Este terminal. Pero yo. No es mentira. Este de acá. Este de acá. Chivo. 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 Los dos veces he ido a Honduras. Hay un problema. Hay un problema. Los dos veces he ido a Honduras. Siempre hay tráfico. Siempre hay accidente. Siempre hay protestas. Algo como eso. Mira. Estoy esperado en el tráfico otra vez. La última vez fue en La Ceiba. En el camino por. Por. San Pelluzula. Ahí fue un tráfico. Un montón. Un montón de tráfico. Por como dos horas. Porque ahí fue una protesta. En un puente. Estaba bloqueando un puente. Y ahora este. Man. Nunca es tranquilo. Pero. Tranquilo. Se puede caminar. Está bien. Está bien. Está bien. How are you doing? Huh? What? How are you doing? I'm doing well. How are you? Very good. Good. But this is usual. This is normal. Where are they? Very normal here in Honduras. Oh, ok. Very good. No, no, I'm English. You're English. You're English. Are you just here in English? Yeah, yeah. But I was here in November. It happened in November too. They never clear out? Yeah. But it takes about two hours. Are you recording us? Yeah. Without our permission? It's good or no? It's good or no good? Where are you guys going? Where are you going? You want to talk about, we're talking about menopause. Do you want to talk about that? No, 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 no. I'm going. I'm going. Where are you guys going? To the beach. Huh? To the beach? Yes. Ok, cool. Enjoy. Where are you going? Where are you going? To the tamales. Ok. See you later. Bye. Ah, sir. He's here again. Ok. I'm going. I'm going. You're looking tamales? Huh? Yes, yes, yes. It's very close. Oh, yes. Ok. Sir, what's your name? Mercado. Mercado? Yes. Manuel? Oh, Manuel. Yes. Menyo Mercado. Mercado? Yes. Ok. And where do you live? In Cilin? No, Puerto Castilla. Ah, Puerto Castilla. So, what are you going to do now? Yeah. Wait. No. I'm going to look at one in Bósforo. I'm going to talk to you. Ah, more, more, more. A little more ahead. 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 Ah, yes. Ok. You're going to have a little more ahead. Aha, aha. Yeah. They're protesting. Mm-hmm. Yes. Always. Always. Yes. Always. Always. Because they are rising the prices and the taxes and things like that. Always. Yes. It's bad. Yes. It's bad. That was interesting to see those gringos. Excuse me. Excuse me. Excuse me. The only word in English you know. Excuse me. Excuse me. Okay, guys. Let's see what's happening with this problem. What's happening with the government? You see? What's happening with the government? You see? Yes. 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 haul Vittime Deu. Yes. 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 Okay. Yes. Yes Yes. hablando mi perfecto, mi garífuna perfecta. A veces las garífunas no quieren hablar a un gringuito en garífuna. Cuando tú hablas, yo dije, vete y me dio y ella no responde a mí. Posiblemente ella no entiende pero no sé. Pero mira, gente, estoy en la carretera en la dirección de Trujillo. Silín, esto es en Silín. Yo creo que va a ser riquísimo. Pero no sé. Posiblemente. La gente. No hay nadie acá. No hay nadie acá. Vamos a ver. Una cosa con Honduras. Honduras es bien bonito. Es bien bonito. Cuando tú estás en el bus, solo hay naturaleza. Solo hay naturaleza. No hay nada más. Solo lugares verdes como acá. La misma en Honduras, en El Salvador, pero el Salvador más pequeño. Aquí en Honduras es grandísimo. Pero todo es naturaleza. Me encantaría vivir en El Salvador, Honduras. Buen, buen, buenísimo. Buenísimo. Ahora tiempo para ver si es caliente o no es caliente. Chivo. Chivo. La gente. Puchica es bien. Es bien caliente, la verdad. Bien rico. Buenas. De ahí sale esa roca. Sí, 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 esa roca. Sí. En serio. Sí. Puede ir ahí. ¿Esta es tu tierra? No. 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 Yo soy trabajador. Tú trabajador para ellos. Pero como ustedes saben, esa es la manera perfecta por un día, un miércoles. Estoy aquí, en las aguas de tamales de Salín y vamos a bañar. Uff. Señor, tiene un montón de coco acá. Sí. Un montón. Hay bastante coco. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Saúl Ramírez. Saúl Ramírez. ¿Y cuánto tiempo has estado trabajando aquí? Como... llevo... voy a buscar tres meses. ¿Tres meses? Tres meses. Ajá. ¿Y tú eres de Salín o no? Tú eres de acá, Salín. No. ¿No? No, yo no voy de aquí. ¿De dónde eres? De Olancho. Oh, Olancho. Atacama. Ajá, Atacamas. Ok. ¿Eso es la capital de Olancho? Sí. Es un municipio. Un municipio. Ok. Interesante. Es el municipio más grande de Honduras y de Centroamérica. Ah, Olancho. De Centroamérica también. Atacamas. Wow. Lo más grande de Centroamérica también. Sí. Interesante. Sí, sí. Uff. Qué rico. Siempre el aire mueve la hoja. Adentro estoy pendiente con pajacalas. Sí. ¿Para qué? Con eso saco la hoja que cae. Ah. Ajá. Poner dentro. Sí. O sacarlo. Saco. Saco. Sí. Es difícil, ¿no? Porque tú sacas y más. Más viene. Sí, así es. Es una buena manera para pasar el miércoles, ¿no? Sí, así es. Este viene del norte. No, soy de Inglaterra. De Inglaterra. Ajá. Entonces, norte, pero norte y este. Norte a este. Sí, sí. Fuu. Pero eso es rico. Aquí en Honduras y en el sábado tiene mucho agua, termales. Es muy bueno. Es muy bueno. Pero aquí no es tan caliente. Es como medio. Sí. Ajá. Aquí es más caliente. Ese es más caliente. Ok, voy a ir a eso entonces. Sí. Me gusta caliente. Allá es más caliente. Sí, mucho más. Mucho más. Ok, voy a ir allá entonces. No sé. ¿Cuál prefieres? ¿Esta o esa? Entiendo. A la persona que le gusta a usted. Ajá, pero tú? Yo... baño a las dos. A las dos. Cambiar vaca. Entiendo. Gente, como yo digo siempre, va a tener un buen tiempo. Solo falta un bicho bonito. Pero yo. Está bien. Está bien, gente. Vámonos. 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 Este es más caliente. Más pequeño pero más caliente. Más caliente y mejor. Menos caliente no está bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, f**k. F**k. I'm a stupid gringo, man. Sí, es muy bueno, man. Eso es más como quiero. Sí, está buenísimo. Sí, es mucho más bueno. Mucho bueno. Oh, es riquísimo, gente. Es perfecto para pasar un miércoles a la 11. No sé. No recuerdo. Popi. Popi. ¿Qué está comiendo Chucho? Eso es más bueno. No es bueno. Popi. 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 Entonces ustedes han estado viviendo acá por tres meses. Tres meses. Ah, poquito tiempo. Sí, poquito. Poquito. Sí. Gente, cuando tú pensaste una toma, un punto fue suficiente. Hay uno más. Y posiblemente después de eso hay uno más. Qué locura, gente. Cuando tú quieres ir a otro río a un lado, no puedes ir porque hay protestas y cosas como eso. Es una gran mierda. Esto es lo que está pasando aquí en Honduras, yo. Yo creo que no vamos a pasar, pero... F**k. Qué problemático. ¿Dónde está el señor? No. 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 No, no. Vamos, vamos a pasar. Voy a pasar. F**k. Yeah, voy a pasar. Man. Va a pasar ahí, yo tienes un amigo. Tiene que tomarme un empurra. Han me los mandó Punís al Asian tino. Si es de pie你就. Oooo Puchica. D europe de f**king es. eso no huele rico señores, eso es una mierda es más peor en este lado buen suerte señor una cosa sobre el chivo gringo siempre va a encontrar un camino siempre va a ganar siempre va a ganar parece que no hay camino necesitamos pasar dos tomas pero el chivo gringo va a sobrevivir porque da pena hola porque hay bastantes manifestaciones hoy porque hay protestas hoy ella te va a contestar porque es gringa gringa dime no ingles no ingles estoy hablando en español espanol dime dime hay un nuevo país si no consiguen su visa es más de bruta no yo quiero una visa tu quieres una visa toda la gente quiere una visa solo hay uno de mi ajá uno de mi ajá mejor que salga yo y que tiene no nadie va a decirme qué malo nadie va a decirme no no qué triste no no si yo sé un poquito pero dime por qué manifestaciones por qué qué pasó los nombramientos a personas que no han competido por supuesto y la persona de la oposición y de la gobernamental están engañándote ya engañándote es una trampa al 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 aquí toda esta comunidad ya eso es gran mierda no la última vez yo estaba aquí en Honduras es la misma allá en la ceiba en la ceiba sí el manifestación el manifestación fue bien difícil para preguntar a ellas pero me da una buena respuesta Inglaterra Inglaterra inglese no americano no diferente no diferente ¿te hablas inglés? un poco ¿te hablas inglés? no yo habla inglés yo hablo en inglés yo hablo en inglés que no te quiero hablar y me diga la manifestación ahora tú quieres hablar ahora tú quieres hablar ahora tú quieres hablar ¿qué es inglés? yo hablo en inglés es brevemente usamos un we working for a contract en el gobierno básicamente me están no sé cómo ponerlo en las palabras pero nuestros contractos se han dado a otras personas que no están trabajando aquí o no no han estado trabajando en el tiempo que se han dado a los resultados So, they're sharing your money out. Not exactly money, but it's the space to be, I would put it in, like, the opportunity to work with the government. Okay. So, you go with a contract for a couple of years, so you don't have to be signing every year. We have a contract that is, like, for life, until you go, you say, I will retire. Okay. We have that. We have, like, a contract that you sign every year, and the one that you sign, like, for life. Like, you will be working for them, unless you get fired, or something, you die, or something. Yes, yes, yes. And, so, basically, that's why we're manifesting, because the people here are giving those contracts to other people that hasn't been signed for that moment. Oh, wow. So, yeah. Unfair? Mm-hmm. So, it's unfair? Yeah, it's unfair. Okay. Interesting. What's your name? Stephanie. Stephanie. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. El Chivo Gringo. El Chivo Gringo. El Chivo Gringo. El Chivo. El Chivo. El Chivo. Ciao, hermano. Yeah. And how do you call you? El Chivo Gringo? How? El Chivo Gringo. El Chivo Gringo. Ahaha. I'm going to look for them. Right now, for here and money to get their money. And you, your father is still living? Anything? Your father is still living? My father? Sí, en vivo. Sí, él está vivo. Pero eso es interesante, tu padre es de Chile. Sí. Hey, hey, dame cuenta una cosa sobre Honduras. Hay, tiene muchos extranjeros viviendo acá. De anterior. ¿En el país o aquí en Trujillo? Sí, en el país. Sí, hay bastante. Sí, hay bastante. He conocido a brasileños, colombianos. Aquí en Trujillo hay ingleses, chinos. Chinos también. Y mi papá chileno. Ajá. ¿Qué más? Bueno, ingleses. Sí, 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 sí. De ahí, bueno, posiblemente se me olvida alguno, pero... Ya me suscribí, ya te he visto. Sí, lo has visto. Bueno, dime, ¿cuál es el nombre de tu puesto? Se llama el rinconcito de Doña Mierna. Rinconcito de Jimelda. Doña Mierna. ¿Don? Doña Mierna. Doña Mierna. Sí. ¿Y tu nombre? Guillermo. Guillermo. Mucho gusto, soy Benjamín. Ajá. Mucho gusto. Benjamín. Sí, Benjamín. El chivo gringo. Por provecho. ¿Qué era lo que ella se dedicaba? Que había sido premiante en Alemania. Sí. Pero es muy interesante y tú sabes sobre Dr. Sebi también. Porque la mayoría no sabe nada. Sí, nunca sabe un poco de todo. Ajá. Pero él usa muchas hierbas. Sí. Mucho, bastante. Cura todas las enfermedades del cuerpo. Cúra el cáncer. Todo, todo, todo. HIV, AIDS. Ay, no sé cómo se dice eso. Sí, HIV. Sí, sí, sí. Ajá. Todo. Solo con hierbas y dieta y ayunando. Sí. En la página web de él encuentras la... Hay una página web de ese centro. Ahí encuentras la medicina. Pero son muy caras. Sí, son muy caras. Un frasto de 600 dólares. Sí. Por un paquete de como... De diferentes sistemas del cuerpo. Es como 3 mil dólares por todos los paquetes. Es bastante caro. Y es mejor ir a la selva, traer todas las hierbas y hacer para usted. Tú puedes encontrar muy fácil cuáles son las hierbas que usan. Y tú puedes ir a Honduras porque todas crecen acá. Pero tendrías que saber cuáles son. Sí, pero yo sé. Ah, tú las conoces. Sí, como Saucó, Calahuala, Concilio Negro, Sazabarilla, Badana, Calo Santo, Calo Santo, Ajenjo. Hay bastante. Hay un montón de hierbas diferentes. Por diferentes sistemas diferentes del cuerpo. Cuando está aquí, yo quiero grabar un video sobre eso. Porque es muy interesante. Ah, para eso quieres ir allá. Sí, yo quería ir allá. Pero ellos me dicen no puedo. Solo por una semana. Y eso es muy triste, la verdad. Porque... Es muy caro. Ellos quieren solo dinero, nada más. Sí. Trabajado con Dr. Sebi. Y después ellos han... No es esto. Es una coincidencia bien rara, ¿no? Es extraño. Sí, es muy extraño. Es como... ¿Cómo? ¿Cómo? Es Lisa Lefty Lopez mató en un accidente en carro. Otro rapero, ellos mataron en su tienda. En LA, en California. En Los Angeles. Es muy raro. Y él estaba grabando un documental sobre Dr. Sebi en ese momento para mostrar a la gente. Pero no, no está completado. Mataron al mensajero. Sí, siempre. Mira gente. Mira esta naturaleza aquí. En Honduras. Y gente, ahora mi misión ha empezado. Ahora voy a buscar por musco marino en la playa de Chujillo. Guillermo, mi amigo en esa tienda, él me dijo, sí, sí hay musco marino. Pero tú no vas a encontrarlo en nada en el mercado, ¿no? En la ceiba, no en Chujillo, nada. Pero si yo busco en la playa, voy a encontrarlo en las piedras. Entonces voy a ir y voy a encontrar musco marino. Y voy a mostrar a ustedes y voy a explicar un poquito sobre musco marino. Y porque es beneficiar por tu cuerpo. Y, yeah, cosas como eso. Chivo. ¿Qué estás haciendo, Mano? I walk. ¿You walk? Yeah, I walk. ¿A dónde? Yo voy a Puerto Castilla. Ah, tú vas a caminar a Puerto Castilla. No, no, I go on the bus. Mira. Drogas allá. Hospital. Estamos en el centro de Chujillo. El centro de Chujillo. Chivo. Y este, yo creo que esto es un fortaleza. No necesito pagar, por favor. Buenas. ¿La fortaleza? ¿Vas a ingresar a la fortaleza? Sí. Hay que pagar un boleto aquí. Ah, primero, primero. Primero, sí. Ok. Fu, está caliente acá. Sí, muy caliente ahorita. Ah, y está mirando fútbol también. Sí. Buenas. Qué chivo. Este es ahorita. ¿Me permite su identificación? Ah, sí, yo tengo. Mira. Hola, señor. Buenas, ¿todo bien? Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Rogelio Ramos. Sí. ¿Y tú eres de Trujillo? Yo soy de Ceiba, soy nativo de Ceiba, pero vivo aquí en Trujillo. ¿Es más bonito acá? Sí. Aquí estamos trabajando. Chivo, chivo. La Catedral. La Catedral de Trujillo. Me imagino este, este, bien, 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 bien antiguo, la verdad. Bien antiguo este. De las españolas. Pero yo, no sé. Ellos van a cobrar. El gringuito. Wow. Damn, son. Eso es bien bonito. Wow. Es una iglesia bien bonita, gente. Este tiene un estilo, un ambiente muy España. Mucho de España, yo. Pero una cosa. Es bien caliente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Perfecto. No va a cobrarme para ir a la iglesia. Vale. No va a cobrarme. No lo entiendo. Tú cobras. Tú cobras para entrar a la iglesia. No, no, no. Está bien. No me entiendes. No entiendes gringuito. No entiendes idioma. No entiendes idioma. ¿Eh? Disculpe como digo. Yo dije va a cobrarme para entrar a la iglesia. No, 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 no. Eso es bueno. No puedo ver todo. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Bueno, eso es bueno. No va a cobrar el gringuito. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que suave. Tiene mucho estilo eso, señor. Gente, mira. Como bonito este lugar. Mira. Damn. Estamos aquí en Chuguillo. En la misión para encontrar. El musco marino. Entonces, casi. Casi, casi, casi. Ver si es bien bonito, la verdad. Toda la gente dice que Honduras es muy peligroso. Pero en este tiempo he visto que Honduras es muy bonito. La verdad. Muy bonito. Wow. Este. Vamos a este. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Wow. Damn, bro. Puchica. Que lindo. Ah. Chuchito. Mira, gente. La misión no es completo. Sin un bolito. Voila. Es un wow bolito, gente. What is the bolito doing there? Que tome. Pero él está bien feliz, yo. El bolito está bien feliz allá en esta posición. Ah. Esta es la medicina del bolito. Esta es la medicina. La bareña. Oh. Esto es bien fuerte también, yo. Ja. 4.6%. Yo creo que esta es la medicina del bolito. Suave. Vamos. Continuamos en la misión. Por. Musco marino. Yo espero que vamos a encontrarlo. Ya eso no tome mucho tiempo. Pero hemos encontrado musco marino. Ustedes van a pensar. Yo. Chivo gringo. Tú eres bien raro. Qué estás haciendo. Tocando este tipo de alga marina. Tú no sabes nada sobre nada. Pero mira. Mira. Este. Se llama. Se llama. Musco marino. Y la otra nombre es. Ah. Yo creo que es. Crondus. Galiceria. Es un tipo de alga marina. Este tipo es tradicional. Acá en Honduras. Y Nicaragua. Y. Si. Este es bueno. Este es bueno. Porque tiene. Ah. Yo creo que casi. 98. Minerales. De tu cuerpo. De ciento. Ciento diez. Ciento dos. Ciento dos. Eh. Minerales. Entonces es muy bueno. Normalmente la gente. Como Dr. Sebi. Ellos. Pone este en té. O también. Ellos. Ponen agua caliente. Y después. Ponen en la refridora. Y licuador. Y después de eso. Ellos ponen en tus. Jugos. O en tus licuados. O en tus batidos. Si. Eh. Muy bueno. Para. Para el cuerpo. Pero yo creo que este es la cosa. Porque. No sé que otra cosa es. La verdad. Pero estoy bien feliz. Fue bien. Fue bien. Fue bien fácil. Para encontrar este. Esta cosa. La verdad. De Chivo. Gente. Voy a. Voy a buscar por más de este. Voy a. Y regresar a la casa. Secarlo. Y después. Voy a. Voy a ver. Voy a mostrar a ustedes. Como parece. Chivo. Aquí en la playa de Chujillo. Me da cuenta una cosa bien interesante. Ok. Entonces. Hay dos tipos de. Simos. Mucas. Mucos. Marino. Y mira. Tenemos este tipo aquí. Que estoy mostrando a ustedes. Mira. Es como pelito. Es como pelito. Ok. En colores diferentes. Pero también. Hay un otro. Mira. Aquí. Este se llama. Crondos crispas. Y eso crece que. Más en. Irlandia. Inglaterra. En lugares cuando es más frío. Entonces. Bien raro para encontrar. Galicia. Y Crondos crispas. Creciendo juntos. Oh man. Fucking hell. Yo. 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 Fuuu. En la tierra. De Honduras. Aquí. En Chujillo. Mira gente. Mi misión. Es parte completo gente. Es parte completo. Mira. Musco. Marino. Una de las cosas que yo quería. Cuando yo fui a Honduras. Y lo he encontrado. Pero. Vamos a continuar mañana. Hasta. Hasta. La próxima. Miericoles. Hago como eso. Sound like that. Entonces gente. It's two boys. Shishira. Benjamine. Que el Chivo Gringo. And I'm standing out. Yo. Peace.